Muy buenas y bienvenidos al castillo de Calafel y hoy estamos aquí para contaros su historia y sus secretos, pero antes tenemos que anunciar algo importante. Gracias por ver el video. La Capilla de la Santa Cruz se encuentra en el interior de la capilla principal y es todo un tesoro del románico del siglo XI, la cual te ayuda a comprender sin palabras la época en la que fue edificada y la importancia que tenían los hábitos religiosos en la vida cotidiana de todos los ciudadanos, ya que en este pequeño espacio dedicado al ámbito religioso se ofrecían misas, bautizos y confesiones. Gracias por ver el video. Pero esta imponente edificación defensiva es más conocida en toda la provincia de Tarragona como la Casa de los Conjuros, debido a unos sucesos que acontecieron allí en el siglo XIX sobre la llamada Pepa Barratina, una bruja que se asentó en las ruinas del castillo y donde las malas lenguas decían que no paraba de lanzar maldiciones en el lugar para que tuvieran malas cosechas y males de ojo, además de convocar a los malos espíritus para hacer huir a la gente del lugar. Se cuentan a cientos las historias de los paseos nocturnos de Pepa Barratina por el cementerio o los extraños rituales que realizaba con animales o trozos de hierro ya oxidados. ¡Gracias! 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 Al final, fue juzgada y sentenciada a morir bajo una brutalidad sin medidas que jamás fueron reveladas. Muchos de los visitantes afirman haber visto su espíritu andando por el cementerio que tantas veces visitó en vida o también por los restos del castillo. Aunque hay muchos otros que dicen que simplemente era una mujer de bien que ofrecía sus conocimientos de la naturaleza para curar a los enfermos y que fue juzgada injustamente por crímenes que jamás cometió. Si queréis conocer más sobre este lugar, os dejamos enlaces sobre el castillo y su historia, además de sus leyendas. ¡Gracias! Si te ha gustado el vídeo dale a like, suscríbete para estar al tanto de las novedades del canal y compártelo para que más gente pueda disfrutar de estos vídeos. Tampoco te olvides de darle a la campanita para ser el primero en verlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!